Federico García Lorca Llanto por Ignacio Sánchez Mejías Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Música compuesta e interpretada por Regino Sánchez Cabezudo Vaquerizo Alma ausente No te conoce el toro ni la higuera Ni caballos ni hormigas de tu casa No te conoce el niño ni la tarde porque te has muerto para siempre No te conoce el lomo de la piedra ni el raso negro donde te destrozas No te conoce tu recuerdo mudo porque te has muerto para siempre El otoño vendrá con caracolas Uva de niebla y monjes agrupados pero nadie Querrá mirar tus ojos porque te has muerto para siempre Porque te has muerto para siempre Como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados No te conoce nadie, no Pero yo te canto Yo canto para luego tu perfil y tu gracia Tu madurez insigne de tu conocimiento Tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca La tristeza que tuvo tu valiente alegría Tardará mucho tiempo en nacer Si es que nace Un andaluz tan claro Tan rico de aventura Yo canto su elegancia Con palabras que gimen Y recuerdo una brisa triste Por los olivos